¡Güey! ¡Mi canción! ¡Güey! ¡Mi canción! ¡Diamente! De lunes a domingo voy todo viciado La torcha prendida a luz por todos los lados Picando y picando yo no te he encontrado Las manecillas giran ya y zombies sonando Bajándome la vida y no voy ni armado Bebiéndome la leche a sorbos y a tragos Te vi así de frente y qué tremendo impacto Y pa' picarte un poquito dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Te cuentan que ya me vieron solitario en la habitación Que ya no duermo y que desvarillo Que a las cajinas no les doy amor Y tú por dónde estás que la presión me va a matar Te picaré vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el horno al cobal Diamante si te encuentro yo Te pico toa Te vi así de frente y qué tremendo impacto Y pa' picarte un poquito dime Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Y de la nieve al desierto Si que te necesito Y de la jungla a los grados Quiero que estés conmigo Y bajo tierra mi amor En el agua tú y yo No importa mi amada Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro Ay mamá 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 Quiero ser minero Quiero ser minero mamá Mamá ¿Por qué no me dejas ser minero mamá? Por favor mamá Solo quiero un poco de diamante mamá Venga mamá 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 Quiero ser minero Minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero